Esto no es vida Ya mi amor se me fue Es un martir En mi soledad Siento que la vida se me está acabando Me estoy muriendo Poco a poco De dolor Diosito santo No me dejes morir Hazme el milagro Que te voy a pedir Dame licencia De volver a mirarla De trechizarle mi mirante Debe ser tu frente Por última vez Diosito santo No me dejes morir No me dejes morir Hazme el milagro Que te voy a pedir Que te voy a pedir Dame licencia De volver a mirarla De trechizar mi mirante Debe ser tu frente Por última vez No me dejes morir No me dejes morir Toda vez De ochis Tuamba Y Gracias por ver el video.